Gerencia para todos aplica la gerencia en tu vida productiva. Estamos haciendo conexión remota para hablar de gerencia y humor con el doctor Carlos Sicilia. Carlos, adelante. Hola Rafael, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Y bueno, lo que tú quieras en cuanto a los temas de gerencia relacionados con el humor, tú me dirás qué necesitas hoy. Sí, es necesario. Muchas personas nos escriben a través de arroba gerencia todos en Twitter e Instagram sobre la necesidad de aplicar el humor en el trabajo. Ahora, la pregunta es, ¿en qué dosis? ¿Cuánto humor podemos inyectar? ¿Cuál debe ser el equilibrio? Tú como experto humorístico, ¿qué puedes decirnos? Bueno, mira, hay tres áreas principales dentro del trabajo, dentro de los negocios y dentro del área de una oficina. El humor primero en la base diaria, pues es indispensable sobrellevar la carga, sobre todo cuando hay proyectos que implican a todo un equipo y de repente mucha presión. El humor se convierte en un lubricante indispensable para sobrellevar esas presiones. En segundo lugar, la otra alternativa humorística también está en el punto de las reuniones, que son, digamos, tienden a haber reuniones sumamente fastidiosas y de repente la persona, un punto que les puedo dar de consejo rapidísimo y súper útil, en las reuniones funciona mucho el humor de autoburla. Es decir, si tú estás presentando un proyecto y son poquitas páginas, entonces burlarte como diciendo que es la Biblia de Gutenberg o qué sé yo, cualquier cosa que sea como una o como lo que cualquier otra persona podría hacer criticándote a ti. Si tú picas adelante y te criticas tú primero, te ganas mucho más fácil al auditorio o en este caso la convivencia de la reunión. Y la tercera, que es donde nosotros hacemos hincapié, que es en las presentaciones de negocios. Muchas veces tú vas a presentar un proyecto y bueno, quisieras ponerle un toquecito de humor, pero tienes miedo, porque obviamente tú no eres el conde del guácharo y sabes que es difícil y sobre todo si la presentación va a ser en un auditorio muy grande. Por eso vamos a dictar el curso en el Colegio de Economistas con el licenciado Carlos Sicilia. Técnicas de humor para presentaciones de negocios precisamente. Tus datos, tus datos. Un minuto. Tus datos, tus datos para las personas interesadas. No, lo pueden buscar, la información nos pueden pedir por el correo siciliastandup.gmail.com Sicilia Standup, como se escribe Standup Comedy, que es S-T-A-N-D y después U-P como la película Up de Disney. Mira, Carlos. Esto es para devolverles la información al respecto, la más actualizada posible. Igual en las redes sociales, yo estoy como arroba siciliastandup, tanto en Instagram como en Twitter y ahí vamos a tener la información también actualizada. Excelente. Seguiremos con Carlos Sicilia aquí en Gerencia para Todos para aplicar la gerencia y el humor. Y como quedan 15 segundos, un consejo, anímense a hacer el curso porque de verdad el humor no muerde, ¿ok? Y puede reducir de muchísimos beneficios a todos. Déjale confianza que usted lo va a poder manejar muy bien. Nosotros lo vamos a ayudar. Humor y Gerencia con Carlos Sicilia en Gerencia para Todos. Gracias. 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 Gracias.